Amigos, somos con más en la revista y tenemos algunos consejos para las mujeres, así que presten mucha atención. Hoy vamos a hablar de los quistes ováricos y para ello nos encontramos con el Dr. Luciano Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, qué placer tenerla acá nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Un gusto estar en tu programa y felicidades a toda la paz en este 20 de octubre. Sí, estamos de aniversario y estamos de fiesta. Antes de empezar a hablar sobre el quiste, por favor, queremos dar algunas recomendaciones. Doctor, ayer se conmemoraba el Día Mundial, ¿no es cierto?, de lucha contra el cáncer de mama. Aprovecho para llegar a toda la población, Denise, y más que todo reflexionar a las pacientes, ¿verdad?, que el cáncer de mama es un cáncer frecuente, el cáncer de ovario igual, y lo que tienen que hacer las pacientes es visitar a su ginecólogo, por lo menos una vez al año, y si no se puede una vez al año, una vez cada dos años. Ahora, debo decirte que gracias a la tecnología, ya en la ciudad de La Paz, ya vamos a contar en los próximos días con, especialmente para las pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovario, por estudios genéticos, lograr determinar si la paciente puede tener un cáncer de ovario con un 98% de seguridad. El Lab Clinic está trabajando en este aspecto, juntamente con Geneticel, una empresa que los estudios se hacen en el exterior, para beneficio de nuestros pacientes. Es decir, que la paciente no esté con ese miedo, ¿será que voy a desarrollar un cáncer? Porque mi mamá, mi abuela tenía un cáncer de mama, ¿será que yo voy a tener? Entonces, haciendo esa prueba, ese examen en sangre, se va a enviar al exterior, esto lo vamos a hacer a través de Geneticel y Lab Clinics, y no solamente va a ser el doctor Luciano Gutiérrez, esto quiero que todos los ginecólogos del Ciudad de La Paz y de Bolivia puedan tener acceso a estas pruebas para tener más tranquilidad a nuestros pacientes. Así es, mucha gente estaba preguntando, entonces ya es una certeza, esa tecnología también la tenemos en nuestro país. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los quises ováricos, doctor. Pero, perdóname, porque antes las pacientes tenían que ir al exterior para hacerse esa prueba, Denise. Entonces, ahora ya tenemos esa facilidad que se va a poder hacer aquí en Bolivia. Así es, y bueno, los resultados aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se los tiene? Eso demora más o menos, estamos calculando que puede ser unos 45 días, ya, porque son estudios que se mandan a Inglaterra, y de repente va a ser menos, ahora con el internet podemos tener ya el resultado mucho más alto. Pero la tranquilidad que le puede dar a uno y desde luego prevenir, con un 98% de seguridad. Así es. Bueno, doctor, ahora sí vamos a empezar con las fotografías, por favor, para hablar sobre estos quistes. ¿Cómo podemos prevenirlos? ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son los síntomas? Es una patología muy frecuente, Denise, en la ginecología, y especialmente en jovencitas. Mira, esta es una ecografía de quistes de ovario, pero con tecnología antigua, con un modo 2. Entonces, evidentemente, este ovario tiene 3 folículos, que podemos ver, y yo tenía que decir, este ovario es completamente normal. Cuando la paciente tiene más de 8 puntitos negros, o sea, los folículos, hablamos de un ovario poliquístico. Entonces, gracias a la tecnología que tenemos, si me puedes dar la siguiente, por favor. Gracias a la tecnología, ¿se los ha podido identificar? No, se los identifica. Pero ahora con la tecnología ya podemos identificar el tamaño, la medida, y ver si realmente, en este caso, por ejemplo, la señora tenía su ovario completamente normal. Estamos hablando de 4 folículos. Vamos a ver la siguiente fotografía. Ahí está, vamos a ver. Esta, por ejemplo, es un ovario poliquístico, que esto también nos está sirviendo mucho en la parte de reproducción asistida. Cuando podemos ver, cuando se estimula el ovario, también podemos ver que los folículos, cada color tiene una medida. Entonces, aproximamos y decirle a la paciente qué día va a tener relaciones sexuales para poderse embarazar con más posibilidades, o cuando estamos estimulando el ovario con medicación, nosotros aspiramos los folículos cuando ya están realmente maduros, cuando todos los puntitos son rojos, decimos que este ovario ya está listo y se pueden aspirar los folículos. ¿Es peligroso, doctor, tener los ovarios poliquísticos? ¿Deben ser sí o sí operados? Bueno, lastimosamente, Denise, hay muchos ginecólogos todavía que están operando el ovario poliquístico. Desde que tenemos el Glicenex, que es un medicamento espectacular, se está resolviendo médicamente este problema de los quistes de ovarios. Entonces, agradecemos a Glicenex, que nos ha dado una gran ventaja, porque es paciente que no se puede embarazar, entre paréntesis, y que tienen trastornos en las menstruaciones, sus ciclos menstruales son muy dolorosos, tienen irregularidades con las menstruaciones. Gracias a este medicamento, logramos evitar que la paciente llegue a una cirugía. ¿Hay alguna manera de prevenir estos ovarios poliquísticos? Especialmente las jovencitas que tienen granitos en la cara, el acné que se llama, ¿verdad? Sí. Y que se empiezan a complejar. Mira, aquí tenemos un quiste, que esta es la patología más frecuente que vemos en el consultorio, que muchas veces se confunde con una apendicitis, que la paciente viene con mucho dolor en la parte baja, a veces en el lado derecho, y el médico está pensando. Y muchas pacientes han operado con diagnóstico de apendicitis y se han encontrado con un quiste de ovario. El tratamiento, el tratamiento para estos quistes de ovario antiguamente, antiguamente, Denise, era abrir la barriguita, es decir, hacer una laparotomía y entrar y hacer una resección en cuña. Como si estuviéramos agarrando una mandarina, haremos de cuenta, sacar una tajadita, y esto es lo que se hacía por vía abdominal. Después vino la vía laparoscópica, es decir, por el ombligo entramos con un trocar y logramos funcionar y hacer una resección. Y actualmente tenemos ya bastante tiempo trabajando, ya no operamos los quistes de ovario, entramos, como estamos viendo aquí en el video, con una aguja por vía vaginal, donde la paciente está tranquila, está conversando con nosotros, está mirando la imagen, y vemos ahí una línea, que es la aguja que está dentro del quiste, y estamos aspirando líquido. Por lo tanto, la paciente entra caminando al consultorio y también se va caminando, y no tenemos que estar gastando los costos de clínica, anestesiólogo, y además dándole un mal pronóstico a la paciente, porque una vez que se ha abierto el abdomen, que es una laparotomía, se forman adherencias, y esta puede ser una de las causas porque la paciente no se puede embarazar más adelante. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones, sobre todo y para hablar sobre este tema que importa mucho a las mujeres para poder cuidarnos y para poder estar saludables.